La honesta revelación de Sabrina Carvallo sobre su paso por el Hotel de los Famosos. La actriz y ex participante del reality, habló de todo en una entrevista radial. Sabrina Carvallo es una de las actrices que más llamó la atención en su paso por el ciclo televisivo El Hotel de los Famosos, emitido por El 13. Luego de estar mucho tiempo fuera de la pantalla chica, llegó Sabrina al programa y se convirtió en uno de los personajes más criticados. Junto en una charla con la periodista Catalina Gluck y en su programa radial Agarrate Catalina, Sabrina Carvallo se sinceró y detalló algunas cosas vividas dentro del reality. La famosa no se cayó nada y nombró a varios de sus compañeros.Yo soy del medio, pero de otro palo. Nunca me gustó hablar de mi vida privada ni el chusmerío, por eso me sentí tan expuesta. Jamás había visto un reality, no sabía de qué se trataba. No tenía ni idea. Era una propuesta que me pareció buenísima por la producción, expresó la famosa Ad Lukey. También había mucha falta de trabajo, porque para los que somos actores no hay muchas fuentes de laburo. En la pandemia, por suerte, pude contar con la ayuda de mi mamá, pero tengo compañeros que la pasaron realmente mal, no tenían para comer, agregó Sabrina Carvallo en referencia a su participación en el Hotel de los Famosos. A medida que la entrevista continuaba, la actriz se sinceró y contó algunas experiencias negativas que vivió en el reality. El encierro, todo te oprimía el pecho y vivías todo al 100%, sentías todo a flor de piel. Con ellos no teníamos relación antes de entrar, creo que en algún momento pensé cuando me los cruce podré hablar. Yo soy una mina que siempre me acostumbré a hablar con la gente, imagínate que en mi laburo me fui de gira y tuvimos que convivir en situaciones medio raras, no como esta. Juro por Dios que no entiendo el enojo, pueden estar enojados por alguna situación, majo en algún momento me dijo que lo habláramos y yo le dije que sí, pero después empezó a decir que no iba a los programas porque estaba yo. Un montón, expresó Sabrina confundida en relación a su paso por el programa que condujo Pampita y el chino Leones. La verdad es que todavía hay cosas que sigo sin entender. Por ejemplo, el enojo del ocho y majo. Yo no tuve ningún inconveniente con ellos. Era un programa de televisión y ahí las cosas no fueron tan graves como quizá la gente las vio afuera. Es como cuando te vas en grupo de vacaciones y con algunos te llevas mejor y con otros te llevas menos. No pasó más que eso, lanzó Carvallo.